Con el fin de escuchar las propuestas de ciudad que tienen los candidatos y candidatas a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, la Organización Femenina Popular, Movimientos Sociales, la Iglesia y las Mujeres del Distrito han convocado un conversatorio en el que también esperan ser escuchadas por los aspirantes al primer cargo de los barranqueños. Para este 2 de octubre en el Centro Comercial San Silvestre, en el aula, en el auditorio, un conversatorio con todos los candidatos y candidatas que están ahorita para la Alcaldía de Barranca Bermeja, con el fin de escucharlos a ellos, pero también que nos escuchen. Alrededor de 500 mujeres estarán presentes en este espacio para conocer lo que los candidatos y candidatas plantean respecto a temas que son importantes para estas organizaciones y el desarrollo de la ciudad. Básicamente tenemos un documento donde se ha construido entre todas y todos lo que hemos estado al frente preparando este conversatorio sobre el contexto, tenemos la propuesta, propuestas de ciudad y tenemos unas propuestas específicas como agenda de mujeres que venimos caminando en este movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz. Para asistir a este conversatorio existen unos criterios con el fin de que la actividad transcurra con total normalidad y tranquilidad. Uno es que no vamos a ir con distintivos de ningún candidato, de ninguna candidata, no vamos a estar aplaudiendo, no vamos a estar haciendo arengas. Entre la metodología se va a hacer preguntas. Hay un equipo especializado que recoge esas preguntas, las organiza y se le da a los candidatos y candidatas por bloques de preguntas y por temáticas. Estamos convocando a toda la ciudadanía de Barranca Hermeja, a las mujeres y hombres que les interesa a la ciudad y que les interesa escuchar esas propuestas que tienen los candidatos y candidatas de la administración municipal. En estos momentos, en el hotel, en el aula múltiple del Hotel San Silvestre, a partir de las 2 de la tarde, este 2 de octubre, no te puedes quedar y esperamos que los candidatos y candidatos también lleguen. Cada uno de los candidatos y candidatas han sido convocados a este evento donde las mujeres de la región esperan contar con la presencia de los 12 aspirantes y tener una amena conversación.